de la Cámara de los Comunes de Canadá, el honorable ministro Pablo Rodríguez. Bienvenido, ¿cómo está? Hola, sí, muy bien, muchas gracias, mucho gusto. ¿Cómo está usted? Muy bien, muy contenta de ahora sí que hablar con usted después de este largo tiempo. Y bueno, estos últimos meses han estado llenos de acontecimientos con serios desafíos para el país y el gobierno federal, Omicron, la ocupación ilegal en Otagua, y luego la invasión en curso de Rusia a Ucrania. Como ministro, ¿cómo aborda estos desafíos? Bueno, yo pienso que son desafíos enormes, cada uno de ellos, ¿no? Desafíos para nosotros como gobierno, desafío para todos los canines, yo diría para la humanidad con lo que tiene que ver con Ucrania. Yo pienso que la manera de hacer es aislar cada uno de ellos, o sea que tomarlo uno, uno por uno, a nivel de Omicron, hay que seguir luchando contra estas cosas horribles. No se terminó, podemos ser optimistas, seguir avanzando, pero por favor, sigan teniendo cuidado, protéjense, protéjen su familia, la persona que quieren, pero estamos siguiendo las recomendaciones de salud que hay, estamos avanzando y abriendo las cosas de manera, bueno, de la manera que hay que hacer. Bueno, lo que tiene que ver con ocupación ilegal, tuvimos que pasar una ley especial para asegurarse que se pueda terminar, porque no tenía ningún sentido, no, era algo loco, yo pasaba, caminaba al lado de ellos todos los días, era un poco irreal, sobre todo acá en Canadá, no vemos eso en otro país o por acá, pero para la gente de Ottawa y de Gatineau era horrible, o sea, a nivel del ruido, a nivel de tantas cosas, los comercios ni podían abrir. Entonces pasamos esa ley pudimos salir adelante. Con lo que tiene que ver, al respecto a lo de Ucrania, es un drama, es un drama terrible. Seguro que usted comparte ese punto de vista, viendo todas las imágenes, la destrucción, la pérdida de vida, tantos niños muertos, es horrible y estamos lado al lado con el gobierno de Ucrania. definitivamente, aunque otros temas parecen dominar las noticias, el COVID sigue siendo una preocupación para nuestros televidentes. ¿Cuáles son los planes del gobierno en cuanto a la flexibilización de las restricciones sanitarias y el relanzamiento de la economía? Bueno, estamos, las restricciones se están levantando poco a poco, como gobierno nacional estamos hablando con la provincia y las cosas se hacen. Yo pienso de manera bien, pero siempre tienen un cuidado, ¿no? Porque esta cosa sigue por ahí, ¿no? Así que hay que tener cuidado. Y a nivel de la economía, bueno, nuestro rol está de ir a apoyar el sector privado, de apoyar a los trabajadores, lo hicimos, empezamos haciéndolo con el presupuesto en 2022. Vamos a tener un presupuesto dentro de poco, no te puedo dar la fecha, pero dentro muy poco, donde va a haber otros programas para apoyar justamente la industria privada, los trabajadores a nivel de la exportación también, porque es algo muy importante para nosotros. Entonces, está muy para ayudar a los canadienses. La ocupación de Ottawa durante tres semanas, el mes pasado, fue surrealista para muchos canadienses. Al final, el primer ministro, Trudeau, invocó la ley de medidas de emergencia para poner fin a esta ocupación ilegal. ¿Cómo funciona la ley de medidas de emergencia y cómo ayudó a terminar con la ocupación ilegal? Bueno, era necesario. O sea, es una ley que es muy democrática en sí. Parece medio extraño decir eso, pero necesita el apoyo del parlamento. Hay que haber un voto, tiene que tener un voto al parlamento, lo cual tuvimos. Y después, una vez que se termina, porque ya se terminó, hay un grupo de diputados y senadores que van a analizar el contexto porque esa ley que fue pasada y etcétera y etcétera. Pero sí, era algo realmente necesario porque esa gente no se movía. Había gente que tenía otro objetivo, gente de la ultraderecha que tenía otro objetivo. Y lo decían muy bien, de cambiar el gobierno, hacer caer este gobierno que fue electo de manera democrática. O sea, es algo de suya, como lo dijiste. Entonces, esta ley que fue adoptada por el parlamento nos permitió uno de parar las cuentas de esa gente que estaba organizando esta manifestación, las cuentas del banco. La otra cosa es que nos permitió obligar a las compañías de, ¿cómo se dice? El towing, el remarcaje, ¿no? De sacar los camiones de ahí porque no querían hacerlo, porque estaban intimidados por esta gente. Entonces, esto nos permitió de obligarlos a sacar esos camiones y también esa ley dio mayores poderes a la policía para actuar. Entonces, a través de todo eso pudimos terminar con esta situación. Por otra parte, la invasión de Ucrania por parte de Rusia es en gran medida un problema de consecuencias globales. ¿Cuál es la posición de Canadá y cómo reacciona Canadá ante esta situación que estamos viviendo? Bueno, es muy simple. Estamos con Ucrania. O sea que estamos al lado, somos amigos. Lo que Putin había previsto es que a qué punto esto iba a unir casi todos los países del mundo. Como ustedes pudieron ver, estuvimos actuando a nivel económico para el nivel de economía de Rusia. Estamos actuando también, mandando mucho apoyo a la Ucrania. Es una situación desastrosa que no debería existir. Putin no tiene ninguna razón de invadir un país europeo democrático que no busque la guerra de ninguna forma. Entonces, seguimos apoyándolos con los países europeos, con los países de la OTAN, con los países del G20. Estamos todos unidos buscando una solución para salir adelante porque es una situación honestamente muy peligrosa. Definitivamente. Como ministro del Patrimonio canadiense, usted es responsable de una gran cartera que toca a los canadienses de muchas maneras. ¿Cuáles son algunos de los desafíos que enfrenta y en qué áreas se está enfocando? Bueno, es un enorme privilegio de ser ministro del Patrimonio canadiense. Yo pedí al preeministro de volver ahí. Él podía haber dicho no, pero dijo sí, entonces estoy ahí. Uno de los desafíos es asegurarse que los streamers, esas compañías como Netflix, como Disney, como Amazon Brown, contribuyan a la cultura canadiense, que la apoyen, que inviertan. Es un proyecto de ley que ya puse delante del Parlamento. Dentro poco, un segundo proyecto de ley que hace que esos gigantes del web como Google, como Facebook, apoyen al periodismo. Como ustedes, lo que están haciendo ustedes, lo que hacen ustedes es súper importante para nuestra democracia. Pero el problema sí es que en los diez últimos años 450, sea periódicos, estaciones de radio, televisión, cerraron. ¿Por qué? Porque todo el dinero de la publicidad, un gran parte, 80%, se va a esos web giants, como se le dice. Entonces, yo con mi proyecto de ley quiero asegurarme que ellos contribuyen a este periodismo, a este tipo de periodismo que es esencial al funcionamiento democrático de nuestro país. Ministro, como siempre, un placer el haber platicado con usted. ¿Algún mensaje para la sociedad latina, canadiense, que nos está viendo en este momento? Sí, fuerza, fuerza, hermanos, hermanas, sigamos, sigamos adelante. Es un periodo que es difícil de mucho punto de vista. Lo discutimos, Cindy, que sea la COVID, que sea lo que está pasando en Europa, pero como nación podemos hacer adelante y como latinoamericano podemos contribuir muchísimo. Contribuimos muchísimo y sigamos contribuyendo a este país que es magnífico y que es nuestro país. Ministro, muchísimas gracias por esta entrevista y hasta la próxima. Chao, muchísimas gracias, siempre. Un gran gusto. Y bueno, señora, señor, ¿qué le pareció esta entrevista? Vámonos a un corte y volvemos. Les estamos presentando Teleritmo B. Teleritmo B.